A veces, no en muchas ocasiones, tenemos que cubrir una necesidad de ordenador sin muchas exigencias. Ya sabéis, correos, redes, escribir documentos o manejar unas hojas de cálculo, cosas sencillas, incluso ver películas. Y en ese momento, nuestra prioridad es gastar lo menos posible. Hoy os voy a enseñar el ordenador más barato que podéis comprar en 2024. Se trata del Chuwi Herobook Pro, un equipo que está en el porfolio de Chuwi desde hace ya un tiempo y que apenas ha sufrido cambios desde su aparición. A nivel construcción, tenemos un equipo totalmente construido en plástico. Nos alejamos, por tanto, de los chasis que suelen montar la marca en equipos más caros de aleación. Aquí podemos notar algún crujido e incluso doblarlo ligeramente. Se nota que es el equipo más barato de la marca. Son 1,4 kilos que, para ser 14 pulgadas, no es mucho, incluyendo su batería de 33 vatios hora. Debajo hay cuatro soportes de goma que evitarán que se mueva sobre la mesa y una ranura para el SSD. En este caso, de 256 gigas de la marca AirDisc. No podemos ampliar la RAM, solo cambiar el SSD, que es un 2280 SATA. La tapa puede abrirse unos 135 grados y podemos ver unos marcos algo desfasados, especialmente el superior, donde está situada la webcam. En las arquinas hay cuatro topes de goma para que no golpee cuando se cierra. Las especificaciones completas de este modelo incluyen 14,1 pulgadas Full HD, 8 gigas de RAM, 256 gigas de SSD, Windows 11 y batería de 33 vatios hora. El teclado ocupa todo el ancho del equipo y, a diferencia de este, gris, las teclas son negras con símbolos en blanco. Bueno, para que haya contraste entre fondo y letras. No es retroiluminado como ya esperaba y en la zona centro del mismo se puede hundir ligeramente más de lo normal, pero bueno, nada grave. El recorrido es algo mayor de lo que me gusta a mí y son pulsaciones, pues bueno, algo clickies. En cuanto a nivel sonoro se oyen, pero no es escandaloso. En general no diría que es un mal teclado, está simplemente bien. Y por su parte Touchpad es enorme, de 125 milímetros por 80, admite gestos y tiene botones integrados también un poco clicky. Todo funcionando correctamente. En cuanto a puertos, el equipo cuenta con un USB 2.0, un USB 3, ambos tipo A, jack de 3.5, lector de microSD y, como salida de vídeo, tenemos un mini HDMI. No hay en este modelo básico USB-C. Y en cuanto a seguridad, pues no contamos ni con cierre Kensington, ni cámara compatible con Windows Hello, ni lector de huellas. Y en el aspecto soft, pues tenemos Windows 11 en su versión Home. Es bueno tener ya esta versión, me refiero a 11 en vez de 10. El equipo cuenta con un chip Realtek compatible con doble banda Wi-Fi que ofrece unas velocidades algo bajas. Y esto puede condicionarnos a la hora de ver streaming en Full HD o más de Full HD. No hay conector de RJ45, así que, bueno, si queremos usar cable de red, pues tendremos que utilizar un adaptador de USB-A a RJ45. Una de las cosas que más me gusta de HeroBook Pro es su panel. Y es que monta un 14,1 pulgada es totalmente mate, lo que evita esos molestos reflejos. Esto a la hora de ver películas o trabajar es muy, muy cómodo, ya que no importa dónde estén las fuentes de luz, no nos impedirá hacer uso de él. Es además Full HD, por lo que tenemos una nitidez bastante elevada. Posiblemente esto condicione para qué podemos usar este portátil, ya que este procesador mezclado con Full HD de resolución, pues no es el mejor mix. Pero si no vamos a darle tareas intensivas, pues está bien, es una buena elección. Aparece un brillo máximo decente y sí, es cierto que el contraste dado no es el mayor que he visto, pero está bien. Como suele ser habitual en los equipos con panteras mate, pues hay marcos físicos, bastante pronunciados, algo outdated en este caso. Los ángulos de visión son perfectos, una de las ventajas de tener un panel IPS mate. Por su parte tenemos 8 GB de RAM de DR4 corriendo a tan solo 2.400 MHz, está soldado en placa, por lo que no se puede ampliar. Y el SSD de 256 GB es un SATA 3, 2280 como hemos visto, ofrece velocidades en los límites del SATA. Y en este caso, bueno, pues podemos sustituirlo para ampliar la capacidad, pero en velocidad no vamos a ganar porque hay un límite que marca el SATA 3. La CPU de este Herobu, que es una Intel, concretamente un Celeron 4020, es un chip que tiene ya sus añitos y que es posiblemente el más bajo que podemos poner ahora mismo. Desde que salió, bueno, las cosas han mejorado mucho en el mundo de entrada. Nos va a permitir mover Windows también, pues gracias a los 8 GB de RAM, pero no siempre irá suelto. Tened en cuenta que tiene solo dos núcleos y dos subprocesos, por lo que la multitarea, bueno, no va a ser su punto fuerte. Vamos a poder navegar, ver Netflix, YouTube, etcétera, editar documentos, abrir hojas de cálculo de Google, todo eso, pero en algún momento nos dará algún pequeño retardo. En vez más, pues nos da, pues eso, cifras muy bajas, propias de un Celeron de hace unos años. Podremos ver, como digo, vídeos en Full HD, pero es posible que en algún momento, pues den algún pequeño salto, pierda algún fotograma. Ni qué decir, tiene que no es un equipo para jugar, solo juegos indie y sencillitos, por ejemplo, aventuras gráficas tipo Monkey Island, esto, bueno, lo mueve sin problemas. En aspecto audio, dos altavoces que hacen su labor de manera bastante decente, no son potentes, pero para ver contenido cerca del equipo, pues sobrará. Esperaba peor sonido, la verdad, pero bueno, se mantienen el tipo. Por su parte, la webcam situada arriba permite hacer tomas fijas de 0,3 megapíxeles y vídeos a 480p, es una webcam bastante mala, casi testimonial. El AeroBook Pro cuenta con refrigeración pasiva, es decir, no hay ventilador, esto es bueno para la duración de la batería, o debería serlo, y bueno, en este caso no hay peligro de sobrecalentamiento porque el procesador tampoco puede rendir mucho. Si ponemos este bajo estrés, pues bueno, sube ligeramente la temperatura, lo notaremos en las reposadas manos de la zona izquierda, pero bueno, nada grave. Tenemos acceso completo a la BIOS, aunque bueno, tampoco hay mucho que mejorar en el equipo. Y en cuanto a la duración de batería, sus 33Wh me han dado en los test habituales, streaming Full HD con brillo al 75%, 4 horas y media, un poco, un poco. Por su parte, la carga tarda unas dos horas y media en pasar de 0 a 100. Concretamente, en 20 minutos cargó el 17% y en 50 minutos el 35%. Hora de las conclusiones y hora de suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Como hemos visto a lo largo del vídeo, es un equipo que para llegar a los precios que puede tener, lo he llegado a ver por unos 160€, puede que incluso menos, hace ciertas concesiones. Tenemos un chasis de plástico con unos marcos, pues eso, de hace ya unos años, una batería de menos de 5 horas y sin posibilidad de usar un cargador Power Delivery. De hecho, no tenemos ni siquiera puerto USB-C y unas velocidades Wi-Fi algo bajas. Por contra, bueno, en ese precio tan comedido, tenemos un buen panel Full HD mate, un teclado y touchpad decentes y, en definitiva, un equipo que para los más pequeños de la casa o para simplemente entrar al banco o ver películas, sobra. Si queréis algo más, pues os recomiendo el GemiBook X Pro, cuyo vídeo también tenéis en el canal y que, pues eso, no hay mucha diferencia de dinero, sigue siendo barato, 200 y pico, pero es muy buen equipo, lo recomiendo a 100%. Ahora, quiero conocer vuestra opinión. Os serviría este equipo para lo que hacéis vosotros en casa. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.